Bienvenidos a Trivillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y hace poco veíamos cómo crear el efecto de doble exposición por medio del comando Aplicar. Pues hoy os voy a mostrar cómo crear este mismo efecto pero mucho mucho más fácil. Vais a ver lo sencillito que es. Espero que este tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Bien como digo vamos a ver cómo crear el efecto de doble exposición pero de una forma muchísimo más sencilla de lo que veíamos en este tutorial que dejo aquí en las tarjetas pudiendo conseguir resultados como este o como este otro. Bien pues vamos a empezar con ello. Voy a partir de esta fotografía que veis aquí y lo único que tenemos que hacer de hecho esto es algo que se puede hacer en todas las versiones de Photoshop con lo cual no vais a tener nadie ningún problema. Nos vamos a venir a Archivo, Colocar Elemento Incrustado, las versiones más antiguas pone únicamente Colocar. Aquí voy a coger esta fotografía que tengo aquí. Le doy a Colocar. Una vez que la tenemos aquí lo único que tenemos que hacer es añadir una máscara de capa y ahora con la máscara de capa ya ahí nos vamos a poner a trabajar sobre la máscara de capa para conseguir este efecto de doble exposición. Podemos bajar un poco la opacidad de la fotografía para así poder guiarnos mejor sobre lo que queremos hacer. Cojo la herramienta pincel y le voy a dar una opacidad pues aproximadamente de un 30% más o menos para ir haciendo lo que queremos poquito a poco sin pasarnos y que podamos dejarlo a nuestro gusto. Una cosa si es cierta. Como estamos en una máscara de capa si nos pasamos a la hora de quitar algo únicamente hay que cambiar de color negro a color blanco para volver a mostrar lo que queremos y repasamos la zona. Bien pues vamos a ver cómo lo haría. Como digo cojo la herramienta pincel con botón derecho voy a coger un pincel de bordes suaves para poder ir dejando todos los bordes difuminados y que quede un poco mejor fusionado con la fotografía de abajo. Bajo el tamaño del pincel un poco y empiezo a mostrar parte de la fotografía de abajo. Únicamente estoy mostrando los límites de lo que quiero que vaya a quedar como resultado final y ahora ya subo la opacidad y más o menos ya veo lo que quería recuperar. Bien pues ahora vamos dándole... No nos preocupes si nos pasamos o no llegamos porque como digo estamos en una máscara de capa y podemos ir trabajando sobre ella tanto como queramos. Le voy a poner la opacidad al 100% y ahora después si lo necesitamos recuperamos o añadimos. Únicamente se irá haciendo así. Como veis estoy mostrando todo lo que me interesa mostrar en la fusión. Voy jugando con el tamaño del pincel para conseguir unos bordes más suaves que quede un poquito más difuminado y aquí en el túnel pues vamos a hacer más o menos lo mismo. Aquí le voy a bajar nuevamente la opacidad pues a un 30% aproximadamente para ir quitando menos. Voy a bajar un poco el tamaño y ahora que ya tengo descubierto todo lo que me interesa para este efecto de doble exposición lo que hago es empezar a repasar y dar más o menos fusión únicamente ocultando con color negro o volviendo a mostrar parte de la imagen en la que estamos con color blanco. Voy a coger el color blanco para recuperar parte de la fotografía del túnel. Voy a aumentar un poco el tamaño y con una opacidad del 30% incluso de menos si queremos, vamos a darle una opacidad del 10% voy a ir recuperando parte de la fotografía de la nieve, consiguiendo aquí un mayor difuminado. De esta forma le doy un poco más de profundidad y consigo una fusión incluso más bonita En lo que es el chico podemos coger y lo mismo, recuperar un poco de nuestra fotografía de nieve y conseguir que haya una fusión un poco mayor para que no se vea totalmente opaco En lo que serían los bordes lo mismo, para que no se vea ese halo azul tan feo Aquí en todo el borde de la parte inferior de la hierba vamos a hacer lo mismo voy a aumentar un poco el tamaño del pincel y vamos a difuminar un poquito más todo este borde consiguiendo de esta manera que quede ya una fusión más o menos completa Por último, si queremos, lo único que puedo hacer, pues por ejemplo voy a añadir una capa de ajuste de curvas y aquí lo que hago es darle un poco más de contraste Vamos a bajar un poquito en sombras, le subimos un poquito en luces y si oculto y vuelvo a mostrar el efecto del ajuste de curvas vemos que le hemos ganado bastante más contraste Pues esto sería todo, como veis es un tutorial bastante sencillito como decía y que el único paso que es añadir la máscara de capa a la capa que queremos fusionar vamos a conseguir el efecto de doble exposición que íbamos buscando Pues poquito más, espero que este tutorial haya sido a vuestro agrado me dejéis vuestro like y vuestro comentario Gracias por vuestra visita Gracias por ver el video